Muy buenas tardes, les quiero enseñar todas las coronas de espinas que me nacieron en el mes de octubre. Miren, estas son ya, son tres coronitas que me nacieron en el mes de octubre y van bien bonitos. Nomás que les puse esta lamparita para que puedan crecer porque pues como ya hace frío y aquí las tengo. Y ahorita están naciendo más aquí en esta, este semillero que puse. Miren, ya me nacieron otras cuatro más y aquí le puse más semillitas, espero que nacen todas, a ver si me nacen porque como ya está haciendo frío. Pero pues aquí están todas las que ya me nacieron, miren aquí están todas también bonitas, también preciosas mis coronitas de espina. Espero que crezcan igual que las otras que tengo de semilla, no sé si han visto los otros videos, ya subí unas que son de, las plantitas que son de semilla, miren que preciosas, hermosas que están estas. Me encantan cuando nacen, se miran bien bonitas, tan pequeñitas pero luego crecen bien preciosas, bien hermosas que se vuelven. Y esta es donde dicen que salen todos los colores, a ver si es cierto, que me salgan unos colores bonitos aquí con ellas. Pero pues de todas maneras ya cuando estén más grandecitas yo les subo videos de ellas para que ustedes vayan viendo cómo van a crecer, cómo, qué colores se van a dar de las flores y todo eso. Bueno pues es todo lo que les quiero enseñar, se cuidan, que Dios los bendiga y hasta el próximo video.